Música Bienvenidos a La Palabra, un espacio para compartir, un espacio para aprender, un espacio para que todos ustedes puedan expresarse y también construir comunidad. El día de hoy agradecemos a todas las personas que hacen parte de este maravilloso espacio, a Cable Plus Televisión, a nuestros invitados, a las presentadoras también, en este caso mi compañera Gisela Soto no nos acompaña, le enviamos un saludo, igualmente también le damos gracias a todos los televidentes, que gracias a ellos está este programa y por ellos también. El día de hoy tenemos un programa muy profundo y muy bonito, a mí me emociona porque hace parte de lo que soy, hoy vamos a hablar de lo que es ser una dula y también de lo que es ser mujer, ¿cierto?, dentro de este proceso. Nuestra invitada es María Teresa Agudelo, ella nos va a mostrar más de este proceso, qué significa también, cómo empezar a unir o a reconstruir esas líneas femeninas, que en este momento digamos como que se ha generado una ruptura en ellas y empezar a construir de nuevo esa comunidad. María Teresa, bienvenida. Gracias, Valentina. También muchas gracias a todos los que nos escuchamos, sobre todo a las mujeres que nos van a escuchar y los hombres que también vamos a aprender acá, punto. Ay, qué lindo, bueno, dices algo muy importante, ¿cierto?, lo femenino no es solo nosotras como mujeres, sino también esa parte femenina que tienen los hombres, lo cual agradecemos profundamente. Gracias por venir. Bueno, vamos a empezar, ¿cierto?, como que es una duda, ¿cierto?, porque ese es como el tema inicial y no muchos hemos escuchado, digamos, a profundidad qué es esto, de qué se trata, incluso hay muchos que no saben que esto existe, cuéntanos qué es. Bueno, pues a ver, ser dula es una acompañante, ¿cierto?, una acompañante para los procesos y las decisiones de las mujeres y de los hombres, de las familias, de los niños, de las instituciones. Entonces, es muy conocido en este momento las dulas como acompañantes para los partos, para las gestaciones y para la maternidad, pero se nos olvida que todos, en todos los procesos o en muchos procesos de la vida, necesitamos también alguien que esté ahí, apoyándonos con conocimiento, apoyándonos con una mirada, apoyándonos con un masaje, o sea, estando ahí para nosotros. Entonces, una dula de amplio espectro, ¿cierto?, porque hay mucho tipo de dulas, pero una dula de amplio espectro es esta mujer, o a veces también hay hombres, que están acompañando las decisiones en el tránsito de la vida, de los seres. Yo te hablaba hace poco que todos podemos ser dulas, tanto los niños como los adultos, como las abuelas, como hombres y mujeres, la cuestión es tener esa iniciativa y esa vocación de servicio, y esa vocación de cuidado, que es tan importante, y como decías ahorita, hemos dejado perder mucho, ¿cierto?, nosotros en este momento estamos envueltos en una sociedad que todo es rápido, que no nos da tiempo de hacer muchas cosas, que vivimos todo el tiempo ocupados, pensando en 10 cosas que tenemos que hacer, pero solo tenemos el instante presente para hacerlas, entonces nos dejamos envolver de la plata, de la tristeza, de un montón de cosas que realmente no nos hacen estar aquí como, oye, un momentico, vuelve y céntrate en lo realmente importante. Cuando nosotros estamos en ese mundo, perdemos la capacidad de sentir al otro, perdemos la capacidad de mirar al otro a los ojos y decirle, buen día, ¿cómo estás hoy? Eso ya es acompañar al otro, cuando no, simplemente va por la calle, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Y no sé si se han puesto a hacer el ejercicio de contestar diferente. Tú vas por la calle y automáticamente dices, buen día, pero si tú de pronto has hecho el ejercicio de decir, buen día, me gusta tu falda, la otra persona queda como, bueno, o cuando vas a estos lugares que todo es muy rápido, por ejemplo, los bancos o los peajes, que uno le recibe la plata y ni dice nada, entonces, hola, buen día, que tengas muy buen día, muchas gracias por atenderme, la gente queda como, a ver, ¿qué pasó? Entonces, desde ahí nosotros tenemos como esa responsabilidad de volver a la sensibilidad del otro, de volver a la sensibilidad de sentir la comunidad. Es lo mismo con los niños, en ese tiempo está pasando mucho que muchos adultos le huyen a un lugar donde hay niños, ¿cierto? No es que todos tengamos que ser padres, no es que todos tengamos que ser tíos, no es que todos tengamos que cuidar a los niños, no, pero sí hay una sensibilidad que se despierta con los niños, con los abuelos, que realmente hemos dicho hasta acá. Cuando uno tiene esa vocación de ser dula, que deberíamos ser todos, ¿cierto? La idea es que desaparezca el título de dulas para que aparezca otra vez la comunidad, la tribu, y entre todos nos fortalezcamos y nos ayudamos. Entonces, cuando uno tiene ese don de estar ahí sensible al otro, se va recuperando el tejido, se va recuperando la comunidad, se va recuperando el bienestar, no solo tuyo, en el servicio del entregar y del amor, sino también del otro, también porque se empieza a nutrir, se empieza a despertar su cariño, se empieza a despertar como, venga, yo no estoy solo. Y puede que no nos sintamos solos todo el tiempo, pero en esos momentos específicos donde necesitamos compañía, sentirnos y sentir que alguien está ahí es muy básico, y eso es lo que hace una dula, ¿cierto? Ya una dula, pues, cuando se empieza a estudiar, cuando empieza a profundizar, cuando empieza a... como a sentir más, va desarrollando otras habilidades, otras capacidades, como son las de los masajes, como son las de las normas, como son las leyes, como son la nutrición, como son la psicología, como es el yoga, o sea, un montón de recursos que tiene la humanidad para apoyar precisamente los procesos emocionales y físicos que viven los hombres y las mujeres, la sociedad en general. Bueno, pues, lo que me dice realmente, todos podemos ser dulas, ¿cierto? Dentro de la vocación que van haciendo nosotros. Exacto. Que, al fin de cuentas, bueno, es de mi ser, lo que percibo es que todas esas vocaciones deben de estar orientadas al servicio, independientemente si soy médico, si soy escritor, si soy ingeniero, ¿cierto? Como nosotros, desde lo que somos, aprendemos a convivir de una manera más amorosa y a servir. Así es. Eso es algo que se ha perdido mucho, ¿cierto? De hecho, nos da como mucho miedo acercarnos al otro y generar también, digamos, como una especie de identidad, de identidad dentro de unos límites amorosos con uno mismo, hasta qué punto me protejo también a mí mismo, en ese compartir con los demás en que me afecte y hasta qué punto soy totalmente dado, llegar hasta, no sé, hasta perderse a sí mismo. Pienso que las líneas son un poco delgadas. ¿Cómo es que María Teresa llegó a este camino? O sea, ¿qué te trajo precisamente a decir, bueno, yo quiero acompañar a otras personas en su proceso? Ay, mujer, yo creo que así como lo más básico es que hace muchos años, yo dije, mi trabajo es con las mujeres, porque yo veía tantas mujeres. Yo vengo de una familia que son todas así, mis tías, mi abuela, es un matriarcado bien unido. Entonces ellas son una tribu muy bonita y yo salí de esa tribu, pues, de la universidad, un montón de cosas. Y yo decía, pero es que las mujeres somos el camino, pero ¿cómo? Las mujeres somos el camino, pero ¿cómo, cómo, cómo? Entonces cuando nació mi hija, yo me sentí muy sola, ¿cierto? La maternidad me despertó a mí, muchas cosas que yo no conocía. Entonces, cuando yo decido ser madre, encuentro el papá de mis hijas ya en una tribu, ¿cierto? Él ya venía con una familia, pues, nosotros decimos una familia espiritual, donde había construido durante 20 años. Y yo llego allá y empiezo a conocer a estas mujeres, todas se juntan, se llaman, se cuidan. Y yo, hey, pero yo estoy en otra cosa. Entonces, si la mujer es el camino y yo quiero otra cosa, entonces empecé a estudiar. Una me dijo, no, veníte, hacemos algo juntas. Y entonces llegó una dula de México, ay, voy a hacer entonces una especialización. Ay, pues, haga vuelta. Yo me metí por ahí y empecé a hacer una especialización con este, se llama Dulas UFI de México. Y me encarreté y yo dije, sí, por ahí es mi camino. Entonces empecé a estudiar, empecé a acompañar, luego con Mujeres Bachueques, una fundación, y una escuela de acá propia de Colombia con todas las tradiciones ancestrales. Entonces, al ver las tradiciones ancestrales, cómo cuidan la tribu, que es como una ley natural, ¿cierto? Cómo están entregados a ese servicio de las leyes naturales y en esa instintivamente la tribu nace. Entonces yo dije, no, sigo por ahí, sigo trabajando. Me empecé a pulir, empecé a estudiar y encontré una enseñanza ancestral que me hizo como clic en el corazón. Que es la enseñanza de las cuatro lunas. Entonces la luna trae unos, sí, unas enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Entonces de ahí yo empecé a hilar un montón de tejido, y empecé a hilar un montón de mujeres, y empecé a hilar un montón de madres, y un montón de conocimientos previos, y seguí estudiando. Y así como que nació toda esta dula que ves acá. Bueno, según yo te encuentras, todo este proceso tiene que ver también con conocerse a sí mismo, ¿cierto? Empezar a despertar esa parte femenina, esa parte también de comunidad, donde empezamos a reconocernos como mujeres, a reconocer nuestra feminidad, y también digamos lo que nos rodea. Hay algo que siempre he observado mucho, y he tenido, digamos, como la posibilidad también de evidenciar en los grupos de trabajo que he tenido, y es que normalmente he estado rodeada de muchas mujeres, en el estudio o en el trabajo, y se generan unas rivalidades. O sea, se generan unas rivalidades y una especie como de tensión, que lo que hace precisamente es como dividir ese compañerismo, ese acompañamiento. ¿A qué crees que se debe como precisamente esto? Me gustaría mencionarlo porque creo que es importante que nosotras como mujeres empecemos también a romper esas barreras, a empezar a reconocernos y a darnos amor entre nosotras mismas, y dejar pues como a un lado la competencia. Y en ese mismo proceso también reconocer el papel del hombre en nuestras vidas. Porque también siento que en ese momento se está vulnerando mucho de esa parte, y se está llevando como a un extremón de realmente se está fracturando, se están fracturando las relaciones. Bueno, pues ahí tocas muchos temas muy interesantes. Por ahí dice una maestra que la mujer, mira cómo está la mujer y así está la familia. Mira cómo están las mujeres y te dirán cómo está la sociedad. Cuando las mujeres cambiamos, cambia la familia. Cuando las mujeres nos autoconocemos, la familia se transforma. Y cuando las mujeres juntas en sociedad hacemos algo, o sea, es mágico. Yo no sé si, pues la historia muchas veces nos ha dado los ejemplos de cómo las mujeres cuidan su pueblo, que es una historia reciente. ¿Quiénes son las que salen a decir no más, no más, no más matanza para nuestros hijos? Y son las mamás las que se ponen al frente y dicen aquí no entran a este pueblo. Y lo sacan, sacan la violencia del pueblo, sacan los agentes detractores de la vida. A ver, aquí no entra nadie, cuidamos la vida. Entonces yo creo que ahí hay como mucho que hablar. Cuando las mujeres estamos así de divididas, son muchas heridas. Muchas heridas de niñas, la sociedad también nos ha impuesto la división, porque saben lo fuerte que somos. Nosotras a veces se nos olvida lo fortalecedor que es compartir con otra mujer. ¿Cómo vencer eso? Simplemente conociéndose a uno mismo. Las mujeres, miren, es que todas pasamos por cosas parecidas. ¿Quién más parecido a mí que tú? ¿Cierto? ¿Quién más parecido a mí ser mamá que otra mamá? ¿A quién va a conocer las madrugadas? ¿Quién va a conocer los horarios? ¿Quién va a conocer, no sé, los amores que se le despiertan a uno que otra mujer? ¿Quién va a sentir tan profundo como yo? Otra mujer. Entonces, ¿quién me entiende? Otra mujer. Tenemos evidencias diferentes, tenemos maneras diferentes de ver el mundo. ¿Pero quién me va a conocer más a mí? Pero eso viene también, muchos, ¿sabes? De todo el proceso que vivimos con nuestra madre. A nosotros nos enseñan en la adolescencia, o se acostumbra, o se normalizó, que separarse de la mamá es muy importante, ¿cierto? Y hay un momento en hacer el cohorte, bueno, pero ver la mamá como una aliada para nuestra vida se convierte en ver las otras mujeres también como aliadas para nuestra vida. Nosotras conociéndonos a nosotras mismas, ya conociendo a nuestra mamá, conociendo sus patrones de pensamiento, conociendo sus maneras de actuar, de funcionar, pues de ahí venimos, somos muy pareciditas o igualitas, ¿cierto? Desde ahí nosotras podemos entrar en un soporte, bueno, si esto es mi familia, si esto es mi madre, entonces yo qué soy, ¿cierto? Qué me gusta, qué quiero conservar, qué quiero dejar. Y la otra es un reflejo de lo que soy yo, también en su proceso. Entonces también entra a jugar mucho la compasión, que es el amor por la otra mujer. Estando en muchos grupos de mujeres, varios años, sostener un grupo de mujeres, varios años, es un aprendizaje muy bonito. Y no te digo que no haya sido, pues como que a veces no haya habido rivalidad para mí y otras mujeres, pero sentarse en círculo y mirar la otra y verla cada ocho días, y entonces como que esta mujer me está detonando esto, pero a la final es como, bueno, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué ella me lo muestra? ¿Ella qué está viviendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué yo puedo tomarte su experiencia? Y saben la magia que es sentarse y decirle a la otra, mira, tú me tienes enojada, pero no eres tú. ¿Qué está pasando en tu vida? Y empezar a hablar con esa mujer de lo que está pasando en la vida de ella, vas a ver que va a pasar por lo mismo. Ay, a mí también me pasa eso. Ay, usted solucionó así. Ay, pero qué buena idea. Yo nunca había pensado en eso. O sabes que no, tú también me tienes confrontada. Y estamos confrontadas. Ve, sí, ve, ¿y por qué? Entonces ahí empiezan a surgir unas nuevas posibilidades, a surgir unas nuevas conversaciones, y todo eso es alimento. Es que las mujeres nos tenemos que alimentar. Y el alimento no es solamente la comida, las yucas y las papas del zancocho. El alimento es una buena conversación, el alimento es una buena caricia, el alimento es un buen juego, el alimento es un buen sexo. Entonces, entre nosotras, mantener eso, los hombres piensan muy distinto. También es honrar ese pensamiento diferente que ellos tienen. Nosotras todo el tiempo pensamos, no, que los círculos de mujeres, que los círculos de mujeres, y los círculos mixtos. Y si en familia vivimos papá, mamá, o tío, tía, vivimos hombres y mujeres. Entonces los círculos deben incluir esa energía masculina, deben incluir también los hombres poniendo su palabra. Porque piensan muy diferente. Y eso es nutrición también para nosotras. Cuando nosotras entendemos que el otro piensa distinto, cuando nosotras entendemos que el otro transita diferente, ahí empezamos a incluir. Y nuestra mirada de la vida se amplía. A veces dicen que viajando la mirada se amplía, pero qué más que viajar a la compañera que tienes al lado. Ella ha vivido cosas que tú no. Ya, es un mundo gigante. Ese hombre piensa tan distinto. Mientras tú vas pensando en diez mil cosas, este hombre está a lo que fuimos, ¿cierto? Entonces eso también nos hace a nosotras pensar, bueno, ¿y qué tal si en este momento pienso directo? ¿Cierto? Si yo tengo que hacer un trabajo y no me voy por las ramas, sino que pienso así como un pensamiento más masculino, que es directico, a hacer, a actuar. Entonces eso también es la nutrición que ellos nos dan. Dejarnos nutrir el hombre no es solamente en la sexualidad, sino también en el pensamiento. Y ahí se va integrando. Y es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que algunos llevan más adelantado, otros llevan más atrás, pero se puede. Es algo que nosotros ya estamos viviendo. Es algo que las mujeres ya estamos viviendo. Entonces, si a alguna le está pasando, le está sucediendo eso, de que hay una rivalidad con otra mujer, es pasajero. A pensar que la otra tiene una historia que a lo mejor complementa la tuya y juntas se nutren. Es como única. Bueno, muy linda. Y me encanta, me encanta, me encanta el hecho de poder integrar, ¿cierto? De que hagamos precisamente ese llamado, porque que hablemos de esto no quiere decir que digamos que yo no haya pasado por ese momento, de que no me confronte, sino que precisamente quiero entender las razones, ¿cierto? Quiero entender las razones y empezar a reconstruir. Y qué bueno hacerlo en compañía de los hombres. Realmente creo que ellos tienen un papel muy importante en la vida y es importante reconocerlo. Vamos a ir a un corto de comerciales, ya regresamos. Vamos también a ver los testimonios de las personas de afuera, qué opinan, qué piensan también de ese acompañamiento entre mujeres, cuáles son sus vivencias, cuáles son también sus situaciones. Ya regresamos. Yo considero que la mujer tiene el rol de ser, además de un complemento del hombre, de ser una, de tener una relación, permitir una relación recíproca de entendimiento, comprensión y cariño entre el hombre. La mujer también considero que tiene un rol fundamental en el hecho de que permite la parte más sentimental dentro del mundo, que permite que haya una mayor expresión de sentimiento tanto en la rama artística como cualquier otra... algún otro medio. Y a su vez también considero que la mujer es muy importante por todos esos bien, todo ese afecto que PROBI da a ese ser que termina generando, que termina siendo los mismos, que permite que a futuro terminen desarrollándose como los hijos de la sociedad. Desgraciadamente, la sociedad actual, los chicos, la educación, los colegios, los mismos padres que no tienen tiempo para los hijos, y lo que es la televisión, y aún lo más, lo que a la gente más le gusta, la música. La música, ya no, la mujer ya es un objeto, ya es un objeto, y decimos, no, la mujer está ocupando unos grandes cargos, muy intelectual, cada día está ocupando posiciones, y resulta que se está volviendo un instrumento del sexo, no sexual, instrumento del sexo, porque si oye la música actual, todo lo que hay es degradante, no hay nada romántico, no hay nada especial, no hay algo que la persona le llegue a amar realmente a la mujer, o valorar a una mujer. La mujer ha perdido su valor, entonces los hombres ya no la cortesía, no, si todos somos iguales, entonces que ella pague la mitad de la cuenta, que si no, mejor pague la toda, que si ella trabaja mucho, pues que ponga todo en la casa, que si ella y los hombres ahora se tiraron a cero, a dejarse utilizar a la mujer. Desgraciadamente, es que somos un instrumento, ese es el problema, perdimos realmente el valor, perdimos la esencia de ser mujeres, nosotros, yo soy muy liberal, yo digo que votar, la votación es una cosa muy chévere, votamos, tenemos libertad, podemos hacer, pero no nos dejemos utilizar, porque vamos a rehacer los valores de la mujer, porque los valores del mujer se han perdido. En Cable Plus Televisión, nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa, por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia, o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija, 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197, tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada, recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197, Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Todos los viernes a las 6 de la tarde, en vivo comienza Noticias Cable Plus, esta es una cita que usted tiene con la información. Muy queridos Cable Plus, gracias Televisión, les agradecemos que estén haciendo esta entrevista, porque de verdad que necesitamos que nos conozcan, los empresarios, los floricultores, los floricultores, todos. Gracias. Ya lo sabe, a las 6 de la tarde la cita es a través de las pantallas de la señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, regresamos de nuevo, el día de hoy estamos hablando sobre qué es ser Dula, también hablamos de lo importante que es el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en su familia, el papel también del hombre en ese proceso de acompañamiento y cómo el que empecemos a unirnos y a reconocernos hace que una sociedad cambie, se reconstruya, se generen procesos bonitos, se construyan tribus y a partir de allá podamos generar cambios. Bueno, María Teresa, danos algunas recomendaciones para las mujeres, ¿cierto? Es importante que nos empecemos a encontrar. Sí, es básico y fundamental que nos empecemos a encontrar, pero el encontrarse es primero con nosotros. ¿cierto? Algo que yo quiera así poner una semillita y es el poder de la decisión. Cada mujer debe encontrar su decisión y desde ahí acompañarse para acompañar la tribu, para acompañar a su familia. Entonces conocerse a sí misma es fundamental. Mis ciclos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tolero, cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades, cuál es mi hambre, ¿cierto? Y desde ahí yo tomo la decisión. Cuando una mujer toma una decisión, el universo la acompaña y desde ahí entonces le empiezan a llegar ayudas. Puede que sea una dula muy profesional o simplemente llega una tía, o llega una amiga, o llega alguien y te ayuda, y te soporta en esa decisión. Pero lo primero que una mujer debe hacer, y un hombre y todo el mundo, pero en este momento las mujeres, es tomar las decisiones en confianza y en completa honestidad con una misma. Confiar en lo que es una, confiar en lo que una necesita, porque ahí siempre, en el corazón, siempre, 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 está lo que realmente es profundo en uno y lo que realmente va a transformar. Yo tengo así como una dudita, ¿cierto? Preciso con lo que decías. A ver. Y en ese proceso de conocerme, ¿cierto? Aprender a reconocer mis límites, lo que me gusta, lo que no me gusta, es normal que en algún momento sintamos la necesidad de aislar, o sea, de no permanecer con mucha gente, ¿cierto? Porque estamos hablando de encontrarnos, de reconstruir, de generar tribu, pero también es importante, creo yo, no sé, tener ese tiempo para decir estoy un poco más sola, no tengo tanta gente a mi alrededor, necesito como ese espacio para mí misma. Claro, eso va súper vinculado precisamente a nuestros ciclos, a nuestros ciclos biológicos, es que es natural que cuando estemos menstruando, algunas, no todas, pero muchas, nos queramos sentir así solitas, o periodos largos de nuestra vida en que digamos, no quiero gente, pero es precisamente el autoconocimiento, en honestidad, y sin juicio, lo que hace que nosotras podamos tomar esa decisión, y acompañarnos de ciertas personas que les digamos, voy a tener un tiempo sola, me ayudas a cuidar este tiempo, ¿cierto? Parce, llega aquí todo el mundo, ¿y cómo hago? Vete para mi casa, y estás sola en mi casa, yo salgo una tarde, y te quedas en mi casa, y así alguien te acompaña a estar sola, ¿cierto? entonces conocerse a una misma, y desde ahí tomar la decisión, de estar acompañada, de estar sola, de ir a bailar todos los días, o simplemente sentarme a leer dos años, pero conocerse, porque de ahí viene la fuerza, de ahí viene la fuerza, mía, tuya, de nosotros, y la construcción. que lindo mensaje, que lindo mensaje, les agradecemos a todos, les recordamos también, que tenemos un segundo programa, de este tema tan interesante, un tema muy profundo, aquí no vamos a abarcar, pues realmente, todo lo que significa, este proceso de conocimiento de sí mismo, de acompañamiento con los demás, agradecemos a todas las personas, que están presentes en este espacio, y por quienes se realiza este espacio, a Cable Plus Televisión, a los televidentes, a quienes están atrás de producción, y a todos, bueno, les deseamos un feliz día, y nos vemos en el próximo programa, chao. ¡Gracias!